Bibi, ¿me prestas un video? ¿Y tú? ¿Estás un médico? La doctora, me va a atender a... ¿Y qué tú vas a dormir con dulce? ¿Sabes que tú vas a comer dulce que estás para atrás de peso? No, 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 no. Por eso me ha dado la queja porque siempre estás comiendo dulce y chuchería. No puedes comer nada de eso. Si vas a llorar, llora. No pongo esa carita que no puede, mami. Si yo te sacrifica, me voy a hablar de lo que quiera. Está gordísima, no vas a comer ningún dulce. ¿Podemos sacar la línea? ¿Estás listando? ¿Lo tienes ahí? Vamos. Ahí, yo lo pongo así, mami, pero no lo puedo comer tú. Escúchame. Tú, puta, eres deportista, yo no voy a comer dulce. Comer una fruta, no voy a ir afuera.